Hola, mi nombre es Silvia Lejil, soy profesora del Departamento de Filosofía. Voy a dar en el Doctorado de Género la materia de Teoría Feminista y en esta materia lo que vamos a hacer es analizar las diversas teorías feministas con especial atención a las propuestas contemporáneas. Vamos a hacerlo además desde un abordaje que no sea solamente histórico o descriptivo, sino que vamos a tratar de conocer a fondo cuáles son los fundamentos o las herramientas conceptuales en las que se basan las diferentes posturas. Es por ello que vamos a utilizar también algunas herramientas clave desde la filosofía. Y todo esto vamos a hacerlo de mano de autoras como Rosy Braidotti, Lucie Garay, Simone de Beauvoir, Judith Butler y algunas otras. Y vamos a abrir también una serie de debates contemporáneos, debates que son muy importantes dentro del feminismo en la actualidad. Bueno, espero que os animéis a escuchar esta materia y muchas gracias. Gracias.